Las mil y una noches. Cuando llegó la noche 142. Eso es reprensible. Acabó por arruinarse completamente. Un día en que vestido con un traje todo destrozado y descalzo, iba por el bazar mendigando el pan para alimentarse, le entró un clavo en la planta del pie y lo hizo sangrar abundantemente. Entonces se sentó en el suelo, trató de restañar la sangre y acabó por vendarse el pie con un pedazo de trapo. Pero como la sangre seguía corriendo, se dijo, vamos al jamán a lavarnos el pie y a sumergirlo en el agua, que le sentará admirablemente. Y fue al jamán y entró en la sala común, a la cual van los pobres y que ostentaba una limpieza exquisita, reluciendo de manera encantadora, y se acurrucó en el estanque central y se puso a lavarse el pie. A su lado estaba un hombre que acababa de bañarse y mascaba algo con los dientes, y el herido se sintió muy excitado por la masticación del otro y se apoderó de él un ansia ardiente de mascar también aquello. Entonces preguntó al otro, ¿qué mascas, vecino? El otro contestó en voz baja para que nadie lo oyera, cállate, es hashish, si quieres te daré un pedazo. El herido dijo, verdad es que quisiera probarlo, pues hace tiempo que lo deseo. Entonces el hombre que mascó, mascaba, se sacó un trozo de la boca y se lo dio al herido, diciéndole, ojalá te libre de todas tus preocupaciones. Y nuestro hombre tomó el pedazo y lo mascó y se lo tragó entero. Y como no estaba acostumbrado al hashish, en cuanto se produjo el efecto en su cerebro por la circulación de la droga, empezó por sentir una hilaridad extraordinaria y esparció enormes carcajadas por toda la sala. Pasado un momento, se desplomó sobre el mármol y fue presa de diversas alucinaciones, de las cuales te contaré una de las más deliciosas. Primeramente creyó verse desnudo del todo y bajo el dominio de un terrible amasador y dos negros vigorosos que se habían apoderado por completo de su persona, siendo como un juguete entre sus manos. Le daban vueltas y lo manipulaban en todos sentidos, clavándole en las carnes sus dedos nudosos e infinitamente expertos, y gemía bajo el peso de sus rodillas cuando se las apoyaban en el vientre para darle masaje con toda su destreza. Después le lavaron a fuerza de lanzarle jofainas de cobre y le frotaron con fibras vegetales. Luego el amasador mayor quiso lavarle personalmente ciertas partes delicadas, pero como le hacían muchas cosquillas, hubo de decirle, yo mismo lo haré. Terminando el baño, el amasador le rodeó la cabeza, los hombros y los riñones con tres paños más blancos que el jazmín y le dijo, —¡Oh, mi señor, ha llegado el momento de entrar en la habitación de tu esposa, que te aguarda! Pero él exclamó, —¿Qué esposa es esa? Yo soy soltero. Te habrá mareado el hashish para disparar tarde ese modo. Pero el amasador dijo, —Basta de bromas. Vamos a ver a tu esposa, que está impaciente. Y le echó por los hombros un gran velo de seda blanca y abrió la marcha, mientras los dos negros le sostenían por los hombros, haciéndole de cuando en cuando cosquillas en el trasero, solo por broma. Y él se reía en extremo. Así llegaron a una sala medio oscura y perfumada con incienso, y en el centro había una gran bandeja con frutas, pasteles, sorbetes y jarrones llenos de flores. Y después de haberlo hecho sentar en un escabel de íbano, el amasador y los dos negros le pidieron la venia para retirarse y desaparecieron. Entonces entró un muchacho, que se quedó de pie aguardando sus órdenes, y le dijo, —Oh, rey del tiempo, soy tu esclavo. Pero él, sin hacer caso de la gentileza del muchacho, soltó una carcajada que hizo retemblar toda la sala y exclamó, —Por alá, todos estos son aficionados al hashish. He aquí que ahora me llaman rey. Y dijo después al muchachito, —Ven aquí y córtame la mitad de una sandía bien colorada y bien tierna. Es lo que más me gusta. No hay nada como la sandía para refrescarme el corazón. Y el muchacho le llevó la sandía admirablemente cortada en rajas. Entonces le dijo, —Márchate, que no me sirves. Ve a traerme lo que además de la sandía me gusta más. O sea, carne virgen de primera. Y el muchacho desapareció. Y de pronto entró en la sala una muchacha muy joven, que avanzó hacia él moviendo las caderas, que apenas se dibujaban por lo muy infantiles que eran todavía. Y él, al verla, se puso a resollar con alegría y tomó a la chiquilla en brazos. Se la puso entre los muslos y la besó con ardor. Y la hizo deslizarse debajo de él. Sacó el sip y lo puso en la mano. Y quién sabe lo que iría a hacer cuando, bajo la sensación de un frío intensísimo, despertó de su sueño. En ese momento y después de reflexionar, que todo aquello no era más que el efecto del hashish en el cerebro, se vio rodeado por todos los bañistas, que le miraban burlonamente, riéndose con toda su alma y abriendo unas bocas como hornos. Y le señalaban con el dedo su sip desnudo, que se erguía en el aire hasta el límite de la erección y parecía tan enorme como el de un borrico o el de un elefante. Y le echaban encima grandes cubos de agua fría, dirigiéndole chanzas como las que suelen darse en el jamán. Y el hombre se quedó muy confuso. Se echó una toalla sobre las piernas y dijo, amargamente a los que se reían, —¡Oh, buena gente! ¿Por qué me han quitado la chiquilla cuando iba a poner las cosas en su lugar? Y los otros, al oír estas palabras, palmotearon de alegría y comenzaron a gritar. —¿No te da vergüenza decir semejantes cosas, oh, borracho de hashish, después de gozar todo lo que has gozado? Y Canmacán, al oír estas palabras de la negra, no pudo contenerse más y se echó a reír de tal modo que se convulsionó de alegría. Después dijo a la negra, —¡Qué historia tan deliciosa! Apresúrate, por favor, a decirme la continuación, que debe de ser admirable para el oído y exquisita para el espíritu. Y la negra dijo, —Verdaderamente, mi señor, la continuación es tan maravillosa que olvidarás cuanto acabas de oír, y es tan pura, tan sabrosa y tan extraña, que hasta los sordos se estremecerán de placer. Y Canmacán dijo, —¡Ah, prosigue entonces! Estoy encantadísimo. Pero cuando la negra se aprestaba a narrar la continuación de su historia, Canmacán vio llegar delante de su tienda un correo a caballo que, habiendo echado a pie a tierra, le deseó la paz, y Canmacán le devolvió el saludo de bienvenida. Entonces el correo dijo, —¡Oh, señor, soy uno de los cien correos que el gran vizir Dandan ha enviado en todas direcciones para encontrar el rastro del príncipe Canmacán, que hace tres años se marchó de Bagdad, porque el gran vizir Dandan ha logrado sublevar a todo el ejército y todo el pueblo contra el usurpador del trono de Omar al-Neman, y ha hecho prisionero al usurpador, y lo ha encerrado bajo tierra en el calabozo más hondo. De suerte que a estas horas de el hambre, la sed y la vergüenza han debido arrancarle el alma. —¿Querrías decirme, oh, señor, si por acaso no te encontraste algún día con el príncipe Canmacán, a quien corresponde el trono de su padre? —¿Cuándo el príncipe Canmacán? En este momento de su narración, Sherizada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta, y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.